Con el objetivo de refrendar su compromiso a la ciudadanía mexicana, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó la ceremonia de destrucción de armas de fuego decomisadas por las fuerzas. Con ello, se busca disminuir la cantidad de armas en las calles. El evento tuvo lugar como sede de la Calzada Independencia de Celaya, donde autoridades federales, estatales y municipales participaron para contribuir en la formación de mejores ciudadanos responsables y comprometidos. Fueron 3.306 las armas decomisadas, las cuales este lunes inició su proceso de destrucción. Bernardo Ramírez García, general de Brigada del Estado Mayor de la 16ª Zona Militar, explicó que esto es compromiso con el gobierno hacia la sociedad. Con ello, se busca alcanzar la meta nacional y tener un México incluyente que garantice la armonía del país. Las Fuerzas Armadas participan mediante estas acciones para lograr sus propósitos personales, así como garantizar un ambiente de tranquilidad. A partir de este día, se llevó a cabo la destrucción de las armas, las cuales fueron decomisadas por parte de autoridades de Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Un México en paz y con educación de calidad requiere de un compromiso mutuo entre sociedad y gobierno, cuya importancia radica en la condición esencial de la legalidad. Para alcanzar esta negada meta nacional y, por ende, un México incluyente, próspero y con responsabilidad global, se requieren instituciones comprometidas con su sociedad que dispongan instrumentos eficaces que garanticen la armonía del desarrollo del país, representando así la voluntad nacional para llevar a México a su máximo potencial. Es así como las Fuerzas Armadas, conscientes de su papel para lograr este objetivo, participan mediante acciones tangibles que permitan a la población vivir y lograr sus propósitos personales y generar el ambiente de paz y seguridad que todos requerimos. De esta manera, a partir de este día, se llevará a cabo la destrucción de 3.306 armas de fuego puestas a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional por las diversas autoridades encargadas de procurar la justicia en el estado de Guanajuato, Querétaro y Michoacán, con fundamento en el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el cual señala que las armas en materia de delito serán decomisadas para ser destruidas. La destrucción de las armas de fuego se efectuó conforme a lo establecido en el procedimiento sistemático de operar para el control, destrucción y aprovechamiento lícito de las armas de fuego decomisadas. Fueron inspeccionadas, desorganizadas y cortadas, dando certeza y confianza a la sociedad de que el armamento decomisado y destruido perdió plenamente las características y particularidades para las cuales fueron creadas. Fueron inspeccionadas, desorganizadas y cortadas, dando certeza y confianza a la sociedad en que el armamento decomisado y destruido perderá plenamente las características y particularidades para las cuales fueron creadas. Este tipo de acciones refleja la firmeza del orden jurídico del Estado mexicano para impedir que estos objetos bélicos que son asegurados a la delincuencia organizada y son utilizadas para cometer diversos delitos que lastiman a la sociedad, como el tráfico de drogas o el robo de combustible, regresen a los delincuentes e impedir que se genere un daño previsible en contra de la población mexicana. Por su parte, Elvira Paniagua, presidenta municipal de Celaya, hizo un llamado a los ciudadanos a unirse a contar con más esfuerzos para sacar de las calles las armas que lastiman a las familias que habitan en este país. Por otro lado, sabemos que como sociedad tenemos mucho por hacer en la formación de mejores ciudadanos responsables y también comprometidos. Por eso hoy hago un llamado a los ciudadanos de Michoacán, Querétaro y de Guanajuato a unirse a esfuerzos como el día de hoy y sacar de las calles las armas que están lastimando de manera muy importante a nuestras familias. Al igual que los invito a trabajar del lado de las autoridades militares y también las civiles, denunciando los delitos y participando en los diferentes... La presidenta municipal reiteró su llamado a la sociedad de formar personas con valores, a formar mejores ciudadanos, respetuosos de la ley, respetuosos de la autoridad y sobre todo respetuosos de los demás, de la vida y la propiedad ajena. Con información de Karen Delgado, para Vía Noticias, América Ortiz.